Te voy a decir qué podés hacer hoy lunes en Pinamar. A las 19 y 30 en la Sala Municipal de Exposiciones, en el ciclo Libros de la Torre, Gustavo Dos Santos presenta su libro Cosas que caen del cielo, un material que reúne cuentos breves y micro relatos. Se leerán algunos cuentos, habrá algo de música, charla y brindis con el autor. Todos los días, desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, el Paseo de Emprendedoras, una gran variedad de productos artesanales hechos en Pinamar por emprendedoras locales. También este lunes a las 8 y media de la noche en el Teatro de la Torre, vuelve esta obra musical Princesas Congeladas, una comedia musical para niñas basada en un cuento de Han Christian Andersen.